La aclamada compañía finlandesa de teatro físico y clown, Callo Collective, se presentará del 9 al 19 de noviembre entre sedes de la capital mexicana con dos puestas en escena. El público podrá disfrutar de Members of Our Limbs, obra escrita y protagonizada por los tres miembros fundadores de Callo Collective, del 9 al 13 de noviembre en el Cine Tonalá. Dicha puesta se centra en las situaciones de la vida cotidiana vistas a través de la distorsión de tres clowns impredecibles y frenéticos. La segunda puesta en escena, Son Lee Bones, se presentará en el departamento Estudio Bar el 16 y 17 de noviembre, así como en el Museo Tamaño de Arte Contemporáneo los días 18 y 19 del mismo mes. El montaje protagonizado por Thomas Moncton mostrará a los asistentes la historia de la evolución de la vida contada con exquisita sencillez y elegancia. Con estas presentaciones, Callo Collective se une al 4º Encuentro Internacional de Clown, que se llevará a cabo del 7 al 14 de noviembre con la presencia de tres espectáculos de cinco países invitados, España, Argentina, Canadá, Perú y Suiza, así como artistas nacionales. Notimex